¿Cómo se siente? Bueno, vamos a hacer un intento ahora de subir el alto del vino vamos a seguir derecho entonces, tienes la ventana que tienes otro plato más chiquito para la subida cuando se haga más pesada entonces puedes utilizar ese plato tómatelo con calma te lo subes poco a poco ¿Listo? いや perfect un saludo un saludo un saludo mas que buen derriar tienes ¿cómo te sientes para tu invento del alto del vino? poco a poco vamos a darle, ¿listo? tómeselo con calma, a su paso